Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora estoy aquí en otra ciudad rusa que se llama Vladimir y ahora vamos a pasear por esta ciudad con vosotros y voy a mostrarles todos los monumentos, todos los lugares más interesantes de esta ciudad. Esta ciudad muy vieja y muy interesante, con historia grandísima. Creo que este video será muy interesante por ustedes, por eso sí, vamos a empezar. Vladimir está situado a 180 kilómetros en el oeste de Moscú. Ahí es donde comienza la famosa ruta turística, conocida como Año de Oro. Historia de Vladimir empieza el año 1108, cuando el principio de Vladimir Monomar construyó una impresionante fortaleza con la intención de proteger de zona sureste. En su edad vivan ahora cerca de 350.000 personas. Vladimir también es el centro administrativo de la región de Vladimir. Empezamos nuestra excursión a la plaza de los teatros. Aquí puedes mirar la entrada al museo de cristal y también en este edificio está situada la catedral, bueno, ex-catedral de la Trinidad. Sí, y también aquí está el teatro principal de Vladimir. Y también aquí está la entrada. Y es el lugar principal de Vladimir, edificio de las Pubertas de Oro. Este monumento, clasificado por UNESCO como Patrimonio de Humanidad, Puerto de Oro fue como entrada en su edad. A la izquierda está Universidad Principal de Vladimir. Después continuamos nuestro viaje con Museo de Vieja a Vladimir. Este museo se parece muy pequeño, pero es muy, 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 muy interesante. Aquí puedes tomar las fotos de las calles antiguas de Vladimir, también mirar algunos artículos muy viejas, y solo que anterior y mucho más. También aquí está situada la catedral de Nikolai, que en ruso es Nikolsky Sabor, y también, claro, que Mirador. Porque me parece que Vladimir es el ciudad de los Miradores. Y continuamos nuestro viaje hasta este edificio rojo, que es la administración de la ciudad. Pero, 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 en mi camino es una calle muy, muy, muy interesante. Es la calle que se llama Garoja Bayer, la calle Garoja Bayer, con la primera farmacia de la ciudad. Y, sí, no olvídate atacar, sentir, traer algo, bueno, hacer algo con este hombre. Y aquí estamos en la puente de 850 años de su edad, que es bien muy bonito. Y, sí, y aquí está la administración de la ciudad. Pues, y con la plaza central, la plaza de los Cacedral, continuamos nuestra excursión. Esta plaza ha recibido su nombre en honor a la Cacedral de Asunción, en la Cacedral de San Dmitri. En esta plaza puedes mirar el monumento de Lenin. También monumento de Andriy Rublyov, el pintor de iconos más famoso en Rusia. Y creo que aquí... Él escribe algo... Sí. Bueno, o pinta los iconos. Y aquí este ciudadano pequeño monumento, como fue en mi ciudad, pero ahora con me gusta Vladimir, claro que no con me gusta Yarosal, sí. Y aquí está el monumento, que está dedicado al aniversario de 850 años de su edad. Monumento representa tres tipos de personas. Guerrero, arquitecto de los tiempos antiguos y trabajador. Cada persona muestra algún placer. Guerrero muestra puestas de oro, arquitecto a Kremlin y trabajador muestra el barrio de fábricas. Y es la cacedral más famosa en Vladimir, Cacedral de Asunción. Ha construido en 1160. Esta cacedral fue la inspiración para construir Kremlin de Moscú. Y ahora llegamos... Bueno, podemos llegar a la derecha y a la izquierda, pero primero, el parque que vamos a visitar es el parque de la derecha, el parque de Pushkin. Y al fin del parque está situado el monumento de fundador de la ciudad de Vladimir, Manamag. También al fin del parque está situado el mirador. Aquí puedes mirar Río Clasma y Ferracarril. Y otra vez con Uspensky Sabor, bueno, cacedral de Asunción. También aquí está situado un pequeño placer para descansarte después de un día difícil y solo que descansar en la vista. Y ahora, bueno, hemos llegado a la derecha, pero ahora vamos a llegar a la izquierda. Y estamos en otro pequeño parque que se llama el parque, bueno, parque Lipki. Y aquí está situado otra cacedral, Cacedral de San Dimitri. Este es edificio del siglo XII. Y aquí puedes mirar el museo que se llama Palate. Museo de Historia de Ciudad, con, bueno, algunas cosas muy, muy, muy interesantes. Y por eso no olvides visitarlo también. Bueno, y casi la última cosa que quiero compartir con ustedes es Museo Histórico de la Ciudad. También muy interesante, con algunas cosas muy interesantes. No olvides visitarlo. Pues ya acabamos nuestra excursión con el edificio de planetario de Vladimir. Sí, chicos, quiero decir adiós aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ciudad. Creo que os gusta este video. Muchísimas gracias por mirar este video. No olvides suscribirte a mi canal. Y bueno, darme like si os gusta. Y sí, me parece que es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Y muchísimos besos. Adiós.